Hoy en la mañana en Irapuato una movilización operativa que incluyó efectivos del ejército, policía estatal, se desplegó en Irapuato y causó gran conmoción. Para aclarar qué fue lo que ocurrió, está en la línea telefónica mi compañera Edith Domínguez, quien tiene el reporte completo. Edith, cuéntanos qué pasó. Hola, qué tal, cómo están, muy buenas tardes. Unos minutos antes de las nueve de la mañana llegó al 911 un reporte de un familiar que estaba siendo agredido físicamente en la calle Las Cumbres de la Colonia Las Reinas aquí en el municipio de Irapuato. En cuanto llegan los elementos de la policía municipal, fueron recibidos a balazos por un, hoy se sabe que es un militar retirado de nombre Sebastián, quien disparó contra los elementos de policía cuando ellos estaban llegando a la calle Cumbres. Esto originó pues un fuerte movilización después de casi cuatro horas que estuvo atincherado al interior de su casa este militar retirado. Se entregó después de más de una hora y media que estuvieron platicando policías militares, mandos también militares y policía municipal con esta persona. Se presume que se haya alrededor de dos armas de fuego con el calibre 9 milímetros, que son los casquillos que se encontraron en las afueras de la casa que habría estado disparando contra los elementos. De esto se da un daño que hay dos patrullas que tienen daños por los disparos de armas de fuego. Además de nosotros revisamos que al menos eran tres automóviles de civiles que estaban estacionados sobre la vía pública. También recibieron varios disparos. Algunas casas, al menos tres casas que están frente de la calle Cumbres, donde estaba atincherado el militar, que también recibieron varios disparos de arma de fuego, sobre todo en los portones principales de estas casas, Javier. Correcto. Entonces fue una escena de riñe familiar lo que arrancó todo, pero después el actuar del militar retirado provocó que se movilizaran las dos corporaciones que en este momento intervienen, policía estatal y militares. Sí, policía municipal y policía militar son los dos elementos que llegaron ahí. Después llegaron pocos elementos de la policía ministerial, estuvieron también ahí al pendiente resguardando el área. Inclusive se bajó una escuela que estaba ahí alrededor de unos 30 metros. donde se encontraba la casa, junto con los menores y el personal docente, fueron evacuados. En tanto, sucedía todo esto que empezó desde las nueve de la mañana, Javier, y termina diez minutos antes de la una de la tarde, que es cuando se entrega el militar. Las calles estaban solas, de acuerdo a algunos vecinos del lugar, esta casa normalmente la rentan. Estaba sola todavía hace tres semanas. Hace, parece, dos semanas que habría llegado este militar retirado a rentarla. Y pues estaban consternados. Además, el primero no salieron después de los disparos de arma de fuego. O sea, como comentaban algunas personas, pues al escuchar los disparos de arma, pues todos se estervieron encerrando en sus casas. Ya después, cuando se termina el operativo que se llevan al militar retirado, es que dicen que realmente esta es una zona muy, muy tranquila. Para los que no son de Irapuato y se ubican un poquito más, esta colonia está a espaldas de lo que es la mega comercial, la carga casi salida de Irapuato hacia León. Correcto. Muy bien. Pues bueno, nos confirmas, ¿no hay lesionados? No, no hay lesionados. Solamente un, el de Perido, que es el policía militar, de acuerdo a lo que nos comentaba Samuel Fugan de García, el secretario de Seguridad Ciudadana, confirma estos hechos, de que se recibe la llamada por violencia intrafamiliar. Sin embargo, hasta ese momento que nosotros estábamos todavía en el lugar, no se vea decir qué había pasado con la mujer, si estaba lesionada, estaba bien, que apenas estaban en las indagatorias. Correcto. Bien, Edith, pues te agradezco muchísimo el reporte, ya por lo menos para tener un poco de claridad para los que estaban un poco expectantes de lo que ocurrió esta mañana. Muchas gracias. De nada, muy buenas tardes.